¿Cómo están amigos de Reflexiones Ancuditanas de Despabila TV? La página comunitaria que continuamos con nuestro programa religiosamente a pesar de que hay partido hoy día. Según los rumores de algunos fanáticos del fútbol como nuestro director, don Claudio Orlo, la cosa no pintaba para bien para Chile, así que decidimos lanzar el programa igual, religiosamente. Recuerden, suscríbanse a Despabila TV, ya somos 3.170 suscritos y estamos saliendo también a través de Cideres de Ancud. ¿Sabes qué? Quédate en casa. Y bien, con nuestro querido amigo Antonio Godoy, que es el administrador además, ahí tenemos un pitutín, de nuestro grupo de amigos Cideres de Ancud, ¿Sabes qué? Quédate en casa. Antonio nos acompaña porque hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que lo titulamos El 10% Otra Vez. ¿Qué te parece Antonio? ¿Tú estás contento? Sí, un poquito, estoy esperanzado como todo. Bueno, primero que nada, saludar a las vecinas, a los vecinos que nos siguen a través de Despabila TV, ¿Cierto? Iniciativa comunitaria, televisión digital, a través de redes sociales. Y también saludar, ¿Cierto? A todos los integrantes, a los miembros, 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 ya del grupo Cideres de Ancud, ¿Sabes qué? Quédate en casa, ¿Cierto? El principal red social a nivel provincial, y de Ancud, una red chilota para toda la región y el mundo, ¿Cierto? Bueno, muy bien. Esa es previa ya la presentación, ¿No? Bueno, el tema que hay ahora, efectivamente, el 10% que está siendo fuertemente bombardeado en este minuto, no solo por el, en este caso, en el Congreso, por parte del oficialismo, sino que también por el mismo gobierno, que está buscando alternativas, dado que su sector le dijo que aprobaban hasta que no hubiese una alternativa en carpeta, ¿No? Y en eso está el gobierno ahora, tratando de torpedear este segundo 10%, que es el más polémico, el que le daría, por lo pronto, estamos claros, el golpe definitivo al negocio que ya se está acabando, que es el de la AFT. El primer retiro ya dejó en claro que esa forma monolítica de juntar el dinero y que era prestado para las grandes inversiones y no así para las personas, ¿Cierto? Ese cambio ya habla de un negocio distinto. Con esta segunda entrega, efectivamente, ese negocio no tendría razón de ser bajo las condiciones las cuales está planteado hoy día. ¿Ya? Por eso es la urgencia, o sea, salvando los muebles que queden, salvando el nombre, porque sería, o sea, si uno se pone a pensar y recibe en este minuto el segundo 10%, es completamente dable, legítimo pensar qué objetivo tiene seguir con un instrumento como la AFP, ¿Cierto? Que no está resolviendo mi futuro porque yo necesito hoy día en el presente una solución respecto de las condiciones en las que me encuentro, ¿Cierto? Por el coronavirus y etcétera, etcétera. Claro, pero, por ejemplo, yo he escuchado, bueno, como todos los que somos ciudadanos en realidad, que nos informamos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, no es mucho más, no tenemos nosotros periodistas en la moneda, ni mucho menos. Bueno, pero, de lo que uno se informa, parece contradictorio con lo que dices tú, el hecho de que hay muchos parlamentarios al mismo tiempo que votó, que sí al 10% ahora está diciendo, bueno, pero ahorren y devuelvan la plata, hagan un esfuerzo mayor. Te he fijado como que ahora hay que hacer, o sea, me van a pasar, pero, me dicen, pero usted haga el esfuerzo de pasar más dinero a la AFP, para que entonces no pierda su maravillosa pensión que tiene. ¿Cómo, cómo entiendes? O sea, parece que quiere decir. Primero, te entiendo perfectamente, pero yo creo que aquí hay que a lo mejor separar algunos datos que son importantes de los planos. Primero, que la AFP no asegura una pensión digna, eso está comprobado, no es una cosa que diga yo, ya está archipublicado. El segundo tema, producto justamente de lo que hay ahora, las mismas AFP, este ahorro obligatorio que sufren las personas respecto de su trabajo, ha servido para una implementación económica súper grande, mayor, ya, que es el sistema que tenemos hoy. Las grandes inversiones han sido pagadas con la plata de los chilenos a través de sus fondos de pensión. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué se están preocupando si toda esa plata es renta? Toda esa plata generó dinero, claro. Entonces, lo que yo estoy pidiendo, yo no estoy capturando un capital, en este caso. ¿Ya? El capital es nominativo en el sentido de que, si bien yo estoy dejando mi dinero dentro de la AFP para que lo que más me cobra la AFP es su gestión. La gestión que ellos realizan para que yo después, cuando llegue el momento de jubilar, tenga que buscar una corredora de seguros para ofrecerle la administración de mi dinero, toda vez que yo entendía que era la AFP la que tendría que seguir hasta que yo entre al cementerio, ¿cierto? Preocupado de la gestión de mi dinero, por algo lo están cobrando. Entonces, ese marco es justamente el que ya no tendría ninguna legitimidad desde el punto de vista de las personas y desde sus necesidades. Lo que se ha impuesto delante de la AFP, más allá de los argumentos que son válidos y que se han hecho, hay una historia larga acá en contra del sistema y los efectos están a la vista, pero lo que hay ahora efectivamente es que a través de los hechos, de las necesidades de las personas, la AFP, así como el sistema político, no dio el ancho, no tuvo una capacidad de gestionar y por lo pronto es plata de uno. O sea, no es plata del Estado. Claro. No es la plata que yo le estoy dando al Estado a través de todos los días, ¿cierto? Que viene en mi ayuda. Hace poco se hizo una encuesta en el grupo, ¿sabes qué? Y que decía cuáles eran las principales, digamos, inquietudes que uno pueda tener, ¿cierto? Las cosas que uno necesita, las cosas que son una inquietud, que son una necesidad. Y el primero es el trabajo. Ya. La gente está viviendo justamente el trabajo. Que se damos 82 mil prácticamente en este minuto y que lo que se realiza es una venta hogareña, ¿cierto? Una venta... Microventa. Microventa, claro. Habla de que es gente que a través de su propio emprendimiento y su propio esfuerzo está desarrollando una actividad para su familia, para su hogar, pero no tiene ninguna ayuda del Estado. Ninguna ayuda. Ahí queda patente. O sea, no hay ninguna ayuda ni para el comercio digital, como lo dijimos en algún programa. No hay ninguna ayuda justamente para, dijera, más allá de lo que son los bonos, por último los bonos, ¿no? Ni siquiera. Entonces, son elementos que, claro, van modelando la necesidad de que este dinero entre a los hogares. Otro dato importante con este término es que, además, el 10%, este segundo 10%, implicaría golpear efectivamente el fondo real que tienen ahorrados las personas en Chile. Claro. O sea, aquí efectivamente habría gente, y es probable, habría que cuantificar bien ese dato, digamos, comprobarlo bien, y que tiene que ver con que la gente, después de esto, quedaría sin ningún tipo de dinero en el fondo de la atención. Ya. Habría tramos de personas que, al retirar lo poco que tienen, se los permite, porque... Claro, porque el porcentaje que les permita, ¿cierto? Quedarían sin dinero ya, ni para jubilación, ni para un tercer retiro, ni nada. Claro, y eso, bueno, eso demuestra también que este sistema que surgió con José Piñera en dictadura, que aseguraba que en el 2020 los chilenos iban a jubilarse con el doble incluso de sueldo que tenían cuando estaban cotizando, no funcionó, porque no debería, no deberían haber personas que al retirar el poco dinero que tienen, se quedaran sin un fondo. O sea... Tendría que haber suficiente dinero para decir, ya, bueno, voy a retirar, qué sé yo, dos millones más. Claro. Y todavía tengo un delta que me permite tener una jubilación más o menos... Claro. Pero la inexistencia de ese dinero muestra la vida laboral de las y los chilenos. Claro. Ahí está, la plata que usted tiene guardada en su AFP es una radiografía de cómo lo pasó económicamente en los últimos 30 años, desde que empezó a cotizar, si es que tiene como 50, 40 años, ¿cierto? Ahí está su vida, ¿ya? Ahí están las lagunas, ahí están las veces que usted no encontró trabajo, hasta que sale el seguro de desempleo, ¿se acuerdan? Que antes no estaba. Las veces que el jefe no le pagó con código de trabajo, le pagó con boleta... Claro, o le pasó la plata, ¿cierto? No, derechamente. Derechamente, y no hizo... Bueno, todos esos elementos están ahora acá en escena y le están dando, digamos, la última estocada, ¿cierto? Pero ojo, no hay que entender que es una interpretación mañosa del sistema, que es porque el sistema hay que criticarlo simplemente. Hay que ser súper claro, son las necesidades de las personas las que sean antepuestos a la condición en la que hoy día el sistema de AFP está. No es algo creado, como se dijera ahí, voluntariamente, o al azar a través de la institucionalidad y que producto de las leyes en el cruce se fue deformando el sistema. No, para nada. Esto responde a acuerdos de partidos políticos y gente que está en el Congreso de presidentes. ¿Recuerden ustedes lo que hizo Lago, que nos metió a toda la bolsa, entre comillas, y nadie recibe un peso de eso? Sí. Y un último dato. Hace poco, en esta semana, salió una querella que se está formulando en contra de Feliz y Forrado. Sí. Feliz y Forrado, si ustedes lo buscan, está en internet, también hay una página de Facebook. Está en YouTube. Tiene una cantidad de información muy importante y relevante respecto de la AFP. Y aunque ustedes no lo crean, son los que enseñan a cómo recobrar el dinero y a rentabilizar mejor dentro de un sistema que, como sabemos, es perverso. De hecho, ellos son defensores. Son defensores, en cierta medida, porque utilizan el sistema. Lo curioso es que ahora se presentó en el Congreso una moción para que se declare ilegal la actividad de Feliz y Forrado. ¿Qué asesoría? Que es la asesoría respecto de esta materia en la AFP. Entonces, usted, si es Feliz y Forrado, da lo mismo ya, el nombre ya, no importa, puede ser cualquier organización que preste ese servicio, va a ser ilegal. Usted quedaría así la posibilidad de ver cómo rentar a través de un sistema que lo único que ha hecho es rentar de usted. Cómo rentó usted ahora del mismo sistema. Y eso ahora también entra en una fase de análisis y, por lo que se entiende, se estaría mediante las cuotas de votos, ¿cierto? Podría ser que ellos tuvieran alguna sanción y quedaran en el marco de la ley. Claro, este dato que da Antonio es muy importante porque Feliz y Forrado es una empresa. Y ellos, yo sigo su canal en YouTube, usted búsquelo también, sígalo. No estoy muy de acuerdo a veces con las cosas que dicen en términos, yo no soy un defensor irrestricto de la AFP. Ellos sí, son defensores del sistema AFP y lo dicen con toda su letra y no lo ocultan, son muy transparentes con eso. Porque es un negocio, que es un pequeño negocio, porque son cinco socios, que son economistas. De hecho, Lorenzini, que es el gerente de la empresa, es magíster en economía de la Universidad de Chile. Sí, claro. Y él lo que dijo, bueno, la ley me permite asesorar, pero no voy a asesorar a las empresas, voy a asesorar a las personas. Y empezó con este pequeño negocio, que hoy día son miles de personas, y es justamente como dice Antonio, hoy día está siendo perseguido, que es de locura. Porque los políticos, en su conjunto, consideran que este negocio que tiene esta persona, esta empresa, que da asesoría a los usuarios de la AFP, es ilegal. Pero resulta que la AFP es un sistema que en su jurisprudencia permite la asesoría. O sea, solo que se creó pensando en la asesoría de ellos, no a las personas. Una cosa que tú dijiste delante, que me llama la atención, es que tú dices, bueno, pero la derecha está hoy día, o ciertos políticos, en realidad hay a esta altura. Para mí, de derecha, izquierda, pero están defendiendo los muebles, lo que queda de la AFP. Pero por el otro lado, yo no sé, por lo menos, si habrá uno o dos parlamentarios que digan, bueno, ya, se acabó la AFP, o por lo menos, reformémosla. No se escuche, que tampoco hay un proyecto que diga, aparte del proyecto del movimiento no más AFP, que ellos presentaron un proyecto en el gobierno de Bachelet. Claro, ellos ahí presentaron un proyecto, que podríamos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, como sea, que ellos, incluso ellos mismos, dijeron que lo habían modificado en este gobierno, en el gobierno de Piñera. Porque el ministro de Hacienda, en el momento, como cambian tanto el ministro, uno no se lo sabe, pero el primero que tuvieron, les dijo, no, mire, que este dato está mal, esto está mal, ya, y lo corrigieron. Y ellos contaban que, en una entrevista, que cuando hicieron todas las correcciones que el gobierno de Bachelet recibió, se cortó la comunicación, no hubo más comunicación. Claro. O sea, bien, dijimos, ah, no, sí, está súper bien la corrección, y nada más. Entonces, esa sería como la única postura para decir, mire, cambiémoslo el modelo, hagámoslo así, pero desde los políticos. No, no, o sea, el tema de la AFP es un tema político. Ya. Hay que partir de esa base, ya, es un tema político. Hay intereses políticos y intereses económicos detrás de ello. Ya, ya. Cuando se, no sé si usted se acuerda que en algún minuto se habló del oasis de Chile. El oasis de Chile, que era vendido afuera, se paraba sobre el sistema de AFP. Claro. Era lo que argumentaba el oasis. ¿No? ¿No? Todos sabemos lo que pasa. Claro, porque el dinero que nosotros pusimos ahí, esto cayó, por lo menos lo que tengo entendido, es que se toma, se lleva a la bolsa, y prácticamente ese dinero es ofertado a las grandes empresas que quieren comprar acciones. Esa es una forma. Ya. La otra forma, que la Fundación Sol, es otra también, que es muy importante en esta materia, tiene un largo trabajo en esto, largo, larguísimo. Ahí están todos los detalles, son los números más, me atrevo a decir, más sanos que existen respecto de, del sueldo mínimo, del valor del trabajo en Chile, etcétera, tienen un trabajo, una vasta labor. Ellos siempre han estado planteando justamente, en este caso, estas características del sistema de AFP. Es un aviso que viene de constante, de mucho tiempo. Lo que pasa es que efectivamente, y era un poco como tú habías partido esta última parte, señalando, que nadie ha emitido una sola declaración sobre el cambio. Yo creo que ahí tienen que haber dos elementos que están en juego. Por eso decía que es un elemento político. Y el primero tiene que ver con que cualquier otro cambio implica un cambio constitucional, en este escenario. Plantearlo incluso significa hacer una moción constitucional. Y esa agua no está en la piscina en este minuto. Prueba que el gobierno amenaza en este minuto, como parte de su propuesta de nuevo proyecto para evitar el 10%, el retiro del segundo 10%, enviar el proyecto, ¿cierto?, al tribunal constitucional. Ah, ya. Y ahí, obviamente, como todos sabemos, muere el proyecto. Claro, pero hizo esa amenaza... Como parte del paquete global de lo que está ahora implementando como esta alternativa a la salida que significaría, a la solución que implicaría para la gente el 10%, este segundo 10%. Pero, ¿tú crees que el gobierno llegará a...? Porque, veamos el riesgo, o sea, hagamos política ficción. Porque política, siempre les digo, va a seguir existiendo más allá de los políticos. Pero, hagamos un poco política ficción. Supongamos que el gobierno quiere defender ya a Mata Caballo, el no retiro. Y lo lleva al tribunal constitucional. Y el tribunal constitucional dice, ok, no se saca del 10%. Pero es que tendrían que hacerse cargo de lo que va a pasar después. Es que eso es el escenario. Porque, dicho sea lo más, yo estoy contando ya con mi segundo rendido. Como todo. Como todo el mundo. Todo el mundo está en eso. Todos sabemos que... Mira, dos cosas. Una, a modo de anécdota. En redes sociales, en todas, no en estas. En todas las redes. Una de las cosas que se notó con el 10% fue el cambio del tipo de cosas que se venden. Ya. De lo que se conseguía, lo que se transformó en una compra para la venta. Ya, como un matuteo que necesita. Ya. O empezar a ver cómo iniciar un negocio más grande, instalar un local, etc. Y eso se vio. Y eso, obviamente, fue producto de ese capital que volvió. Si no había plata. Sí, de hecho... No había plata. Había pasado marzo recién, o sea... Claro, sí. Bueno, es una anécdota que sirve. Yo tengo una... Pero quería ir al segundo punto. Sí, sí, sí. Para que no se olviden. El segundo punto. Entonces, teníamos esa parte, ¿cierto? Que eran las condiciones en las que estaba. Pero, por otro lado, también hay que reconocer una cosa. En este minuto, una de las presiones que existe sobre el Congreso es su capacidad de resolver, en este minuto, una serie de demandas que existen y que están en la mesa. Las podríamos numerar y nos gastamos el tiempo en eso. Claro, no. Pero una de esas es el 10% de efectividad. ¿Qué es lo que han hecho con eso? Y es donde, desde octubre del año 2019, el gobierno, su estrategia fue trasladar hacia el Congreso la mayor cantidad de conflictos y situaciones en las cuales su potestad esté en juego. ¿Y por qué lo digo en juego? Porque no ha resuelto nada aún. ¿Cierto? O sea, de hecho, hay algunos que están diciendo que el Congreso está gobernando. En cierta medida. Ahora, eso también viene a poner en evidencia, ¿cierto? La visita institucional. Pero, por otro lado, también viene a especificar que no existe ninguna capacidad, en este minuto, con este gobierno, con este sistema, de afrontar catástrofes. No, no. Si nosotros nos devolvemos para atrás, no lo pudieron hacer con bachileco, con el maremoto, el terremoto, no lo pudieron hacer. No. Cuando hubieron los incendios, tampoco lo pudieron hacer. No me extrañaría que en este caso tampoco lo logren, producto de esa imposibilidad que está presente en muchos hitos graves de la historia. O sea, en el fondo, lo que tú dices es que el Estado hoy día no está en condiciones de salvar a su propio país. Su gestión, la gestión del Estado. A lo mejor sería bueno, lo vamos a seguir sosteniendo hasta que este periodo se termine. Sería bueno que Piñera diera un paso al lado y fuéramos a un gobierno de transición de todos los sectores y se administrara la crisis primero. Primero sacamos la crisis. Claro. Porque tenemos un gobierno que nos está mandando. O sea, a ver, no puede ser que me saquen una ley que esencialmente reprime a las personas y no haya ni una ley sobre un peso que ayude a las personas. Claro. Súper claro. O sea, qué es lo que se está poniendo y qué es lo que se está necesitando. Y lo dijimos también en un programa anterior. La política nacional se está desarrollando esencialmente en la calle, en la opinión de las personas. Es toda la gente la que está haciendo política en este minuto. Todos, cada uno de nosotros lo estamos haciendo. Ya no necesitamos, en términos de representación, que nos representen. Necesitamos que hagan un trabajo que es distinto. Entonces, su forma ya está cambiando. Pero ellos siguen haciendo cosas. Quizá ahora podría cumplirse el anhelo republicano más antiguo, que es el concepto del mandatado. Aquí es que la sociedad los manda. Para que haga tal cosa. Claro, para que ejecute ese trabajo. Y si no era capaz, en el ideal, bueno, también va al mono porque, cuando el concepto, porque no sirve. Quizá es el momento. O sea, aquí es que en el caso de Piñera es pedir que él sea presidente. O sea, no que ocupe un cargo como lo podría ocupar cualquier equipo de club deportivo donde el gallo que tiene más plata, ¿cierto? Pone las lucas y queda el presidente. Pone la camiseta, los pelotas y queda el presidente. Bueno, es lo mismo. Acá administró de una forma similar. Que es un poco como se administra, además, dicho sea de paso, un conjunto de negocios súper grande e importante dentro del país que lo hace de esa manera. O sea, mira, yo creo que, y lleno a lo que te iba a decir. Yo tengo un amigo que se logró comprar una camioneta de trabajo. Que venía ahorrando su dinero para trabajar en una camioneta vieja. Entonces, le llega hasta el 10% y logra todo. Y ahora, siguió trabajando dentro de lo que se puede. Entonces, ahora ya, en realidad, me decía, su segundo retiro ya no es para invertir en nada. Ahora, porque como el ritmo del trabajo ha descresido tanto, en realidad lo necesita para comer prácticamente. Entonces, yo digo, si el gobierno quiere crear otra situación explosiva, va, o sea, por favor, que lleven el tema al final constitucional. Porque entonces, hasta yo que soy ya bastante poco físicamente, hasta yo tendría a protestar porque es lo que la gente está esperando. Pero si la resolución, como tú dices, es constitucional, el otro tema que importa en este programa es qué pasa en ese nivel. Porque parece que se habla mucho a nivel de medios de comunicación, de redes, las voces, no sé, autorizadas, ya que han empezado a salir de nuevo. Estos señores medio estilo zombie que salen del año 90, es que yo voté que no. Y yo estuve en el ministerio y fui ministro de no sé qué, canciller y embajador. Ya, y empiezan a dar cátedra de... Lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer. Entonces, mi pregunta, yo sé que tú estás más cercano a nuestra experiencia. ¿Qué se está haciendo en el territorio? ¿Qué se está haciendo en Chiloé para enfrentar el tema de la constitucional? Mira, yo de eso termino, ¿cómo se podría decir? Una visual, ¿no? Un panorama, muy en panorama. No quiero entrar en algunos detalles porque obviamente hay organizaciones detrás, hay asambleas también que las sostienen. Entonces, creo que más allá de lo que se converse, algunas definiciones que esperan a que las compas, los compas de distintos territorios acá en Chiloé también emanen su opinión. Pero hasta el minuto, efectivamente, acá en Ancud, lo que se ha realizado desde un principio, bueno, como sabemos, desde el inicio, con llamar a la población a la asamblea constituyente como método para cambiar la constitución, ¿cierto? Y eso fue 3.000 votos aproximadamente los que salieron de manera voluntaria, que no era vinculante, efectivamente, era pedirles la molestia y que por favor se manifestaran. Claro, claro. Ya, la molestia fue ese el resultado. Y que fue la antesala de lo que después tuvimos, que obviamente se manifestó con la tremenda votación. Que viene a instalar... Realismo político, ya vamos por ese camino. Ese gol que significó esa elección instala una serie de concepciones que invalidan muchas de las cosas que se están haciendo. Ese es el problema. Entonces, las soluciones que se están tratando de dar, por ejemplo, en términos políticos para la administración del proceso constituyente, se están viendo enfrentadas con el calendario que este proceso tiene, por ejemplo. Ya, ya. Y ese factor es el que está, en este minuto, tensionando a nivel social, no a nivel político, porque los partidos políticos tienen una infraestructura que dan cuenta de esa presión que el mismo sistema político genera. A ver si entiendo. Lo que tú me estás diciendo es que las fechas son las fechas. Y no se mueven. Y esas fechas que apuran están, digamos, en el fondo son un obstáculo, un problema para el mundo social, para organizarse, para enfrentar la convención constitucional. Si tú tienes una persona que milita en algún partido político, cualquiera que éste sea, la vida en el interior del partido político le indica a él y él ya sabe, o ella ya sabe, ¿cierto? Qué o cuáles cosas debe hacer para llegar a cierto nivel de poder, ¿cierto? Y poder iniciar una campaña o una actividad de representación, en el caso de ser una autoridad. O de ser un operador político e ingresar al sistema o al servicio público, ¿no? Tienen esas dos posibilidades. Pero ellos tienen una infraestructura, ¿ya?, organizacional que les permite poder hacerlo. Si al otro día hay que hacer algo, tienen un partido que ya ha vivido una serie de acontecimientos que les permite afrontar el requerimiento de la fecha. Pero el grupo social, ¿no? Claro. Porque aquí la gente que tiene actividades sociales, salvo casos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, muy específicos, el resto tiene que combinar la actividad social con la propia para poder seguir viviendo. Claro, para que tiene que trabajar. Entonces, aquí uno no, no porque tenga determinada jineta dentro de un partido político, dentro de un grupo, logra una cátedra en una universidad. O que logre algún puesto directivo en una municipalidad, salvo que tenga mucho rastro, ¿cierto? Mucho menos participar en las discusiones que se puedan dar en el Congreso, uno las ve y uno se molesta cuando las decisiones alteran el buen vivir que uno busca, ¿no? Entonces, esa situación es justamente la que yo creo que en este minuto se está bailando a dos bandas. Una cosa es lo que está diciendo la gente, una cosa es lo que la gente incluso está haciendo, afrontando esto. Hay personas que incluso mantienen la noción de asamblea constituyente para anteponerse al proceso completo. Y hay otras personas que también hablan de que la Comisión Constitucional, ¿se llama, no? Sí, la Convención Constitucional. La Convención Constitucional corresponde a una asamblea constituyente. El tema es que, claro, para todos los casos están incluidos el sistema político. O sea, para todos los casos está, el realismo indica que eso es lo que triunfó. El sistema político. Porque nosotros... El sistema político en crisis, aún con todas las deficiencias que tenía, se dio una forma. Es decir, el mismo Estado se va a suspender a sí mismo en un minuto para volver a partir como un reseteo que uno hace en el computador, un partir de nuevo. Claro, por eso es la pregunta. Porque en ese marco, o sea, quien te habla, tú sabes, yo estoy, estaba y estoy por la asamblea constituyente. Entendía como un proceso que empezaba en los barrios e iba creciendo a la comuna y luego a la provincia, a la región, al país. Bueno, eso no se dio, no, capacidad nuestra de la sociedad, quiero decir, para instalar una idea así, pero tenemos esto. Y yo, como ya tengo alguna edad... Quiero solo señalar una cosa, no hay que pensar que la gente no tuvo la capacidad o las organizaciones. Bueno, yo creo, honestamente, a lo mejor ahí hay que afinar un poquito la mirada y plantear en el cambio estructural de la cultura que se está produciendo y que hizo posible este proceso. Sí, 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 es eterno. O sea, aquí la gente dejó de pensar de una manera para comenzar a pensar en otra, en una cantidad tan grande, con una energía tan superior, que significó poder afrontar cambios de esta manera, porque efectivamente el tema de la violencia, así como se ha planteado, está como último recurso. Y además es un tema que ha servido básicamente para un gallito hecho más bien por la derecha. Quien diga que es de la derecha y no argumente desde ahí, o quien diga no soy de derecha y argumenta con ese tipo de argumentos, creo que la cosa está súper clara, porque al final lo que está puesto en escena es la vida de las personas. Claro, lo que pasa es que yo separaría eso, pero bueno, eso es otro problema. A lo que voy yo es que, independiente de que había un sector de la sociedad que salió con sus par cartas de asamblea constituyente, y hay un sector que, bueno, que al final terminamos una convención constitucional, el hecho político es que estamos en eso, y hay un cambio, y va a haber un cambio constitucional. La cuestión es que los partidos ya están en relación, o sea, ya incluso hay nombres, Mariana Elwin. Bueno, Vallespin acá, ¿no? Vallespin, claro. Bueno, en términos territoriales efectivamente el desafío está planteado en poder llevar a alguien a la constitución. ¿De la provincia? De la provincia. Ya. ¿Y por qué? Porque todavía está en discusión. ¿A un juditano, quizás? Bueno, la idea es que, bueno, la premisa sin estar resuelta esta, pero hay algunas voces, las que me incluyo, tiene que ser una mujer chilota. Ya. Que cuente la historia de verdad, es la única que sabe. Así, súper claro. Yo creo que, y ahí resolvemos el tema del machismo y un montón de cosas. Que en este minuto son graves, la convivencia en Chiloé, en todo su aspecto. ¿Se plantean a dónde va? Sin duda que habría que ver el mecanismo de votación y todo lo que usted quiera, pero ese es el mecanismo. ¿Y eso sería construyendo una lista de independientes? Pero es que es el tema. El tema está en que el sistema político todavía no resuelve eso. Está planteando, primero, que hay que tener un 0,5% de la cantidad de votos registrados en la última elección en el distrito. Pero ahora está con que se puede bajar a un 0,2%. Pero se está discutiendo. Pero se está discutiendo. Bueno, ¿qué se hace mientras? ¿Te das cuenta que ahí el aparato de un partido sí tiene para poder mantener ese compás? La gente que está organizada, ni hablar, la junta de vecinos, las uniones, etc. Sin duda que aquí hay personas que tienen unas capacidades tremendas en el territorio para poder, y no ir a representar, sino que para ir a hacer un trabajo. Para ir a realizar una actividad. De eso se trata. No es una autoridad. No va a tomar una determinación. No, no va a tomar un puesto tampoco. Tampoco. Y la idea es que se produzca ese flujo de intercambio entre las personas. Y yo creo que eso solo va a ser posible con algo que ha caracterizado el proceso completo, por lo menos desde el 2011 en adelante, que son las redes sociales. La parte de la política está aconteciendo ahí y eso no se puede obviar. Había la idea también, qué pasó con eso, que yo no sé qué, me he vinculado un poco a este tema en específico, pero había también la idea de bajar esa cuota, de la necesidad de tener un 0,5% de la votación del distrito incluida en una lista, o sea, como apoyo, digamos, a bajarlo un 0,2% y hacer ya no, porque una de las cosas que hemos dicho mucho en Despair a través del programa y a través de nuestros posts, de nuestras fotos, de nuestras cositas que hacemos, es que eso es mucha plata para un grupo independiente. O sea, estábamos hablando, nosotros hacíamos el cálculo otra vez, eran más de 400 personas, eso significaba que había que tener 2.600.000 pesos en el bolsillo para poder pagar la inscripción de las notarías o los documentos. Y eso es una cortapisa. Y eso es una cortapisa, pero supuestamente hay una discusión en que ahora se haría por internet, ¿no? Claro, se podría hacer, pero eso está en discusión. O sea, ellos pueden llegar a discutirlo hasta enero. Prácticamente hasta el minuto antes. Claro, en fin, lo pueden hacer. Ahora, hay fechas perentorias también para que ciertas etapas del proceso estén consolidadas, como ya el 11 o 14 de diciembre, ¿cierto? Ya tendría que estar claro de qué se va a tratar el proceso constituyente en adelante. O sea, hasta el 11 o 15, por ahí, ya el Congreso también. Un mes más. Un mes más tendría que tener claro, ¿cierto? Los escaños reservados, bueno, la validad ya está, digamos. Y otros elementos que están saliendo a la palestra, como por ejemplo el quórum con el cual se presenta la participación independiente, por un lado. Pero también cuál es el quórum de requerimiento para poder aprobar tal o cuáles leyes que obviamente con los tres... No, ¿cuánto es el quórum? Dos tercios. Dos tercios. Constituye efectivamente una cortapisa. Se está pensando... Esos números, esos quórums, me hacen pensar de que la Constitución se tiene que... No se va a imprimir en papel, se va a labrar en piedra. Y se tiene que imprimir en papel. O sea, primero... No se puede labrar en piedra una Constitución. Es que lo que pasa es que hay un tema también, y eso quiero decirle a ustedes. Hay un permanente bombardeo en los medios de comunicación, en las redes sociales, de muchos viejillos de mi edad y mayores, que están diciendo, bueno, ahora que se escribe la Constitución, pensemos en los próximos 50 años. A ver, a ver, a ver. Calmemos. Bueno, el promedio de hoy día, esto lo vi en internet, en el organismo, en la Organización de Naciones Unidas, ONU, tiene estudios sobre eso, sobre el constitucionalismo, y lo que sostienen es que en este minuto el promedio de cambio constitucional en los países de todo el mundo es entre 18 y 20 años. Es lo que más o menos dura una Constitución. Claro, ¿por qué? Y por lo pronto, y perdón, ¿todo el mundo en este mundo está cambiando las constituciones? Claro, claro, además. Si no es solo en Chile. Lo que explica este organismo, la ONU y sus afiliados, es que ocurre porque antes, en el tema, a ver, veamos, 1950, se hacía una Constitución, pasaban 50 años y los cambios en la sociedad no eran tan rápidos. Pero hoy día, con los medios de comunicación, las redes sociales, el mundo digital, esto está cambiando a una velocidad que no es impensable. O sea, de hecho, en el próximo martes esperamos tratar ese tema, China ya está reinstalada en Chile y ha desplazado a los capitales estadounidenses. O sea, lo que hizo China en este último minuto fue firmar un acuerdo con todos menos Estados Unidos. Y, de hecho, el mundo firmó feliz porque lo que necesita es que la fábrica vuelva a funcionar. Y acá en Chile se hicieron el control de algunas empresas de servicios de agua, estaban metidas en el litio, se metieron en el cobre y se metieron en todas las empresas estratégicas de Chile. Entonces, con esos cambios que están ocurriendo, que van a afectarnos más largos, más cortos, es impensable en constituciones de 50 años. Claro, o sea, es que, bueno, eso tiene que ver un poco con un factor cultural. Primero hay que decir que cuando la Constitución no es la Biblia, estamos claros. Claro. Con el respeto que tiene el libro. Pero sí es una carta de navegación que nos pone de acuerdo a todos y a todas en el territorio. Claro. Y si la gente, que es la que habita el territorio en definitiva, detecta uno u otro cambio necesario de atender, importante, la Constitución tiene que tener la capacidad de sufrir las modificaciones que sean necesarias para eso. Claro, porque todos los gobiernos no tienen la Constitución. Pero qué es lo que ocurre, que lo que venía siendo una práctica constitucional, quizás salvo la del 25, es siempre un documento monolítico que ha salvaguardado los intereses de un sector de la población. Sí. Eso hay que decir. O sea, solo pensemos en una cosa, si queremos pensar en este nuevo escenario que China está ya empezando a llevar adelante, a labrar, como decía un maestro, ya para que esto, pensando en, porque China ya no está con coronavirus. No. Ya está a full, está trabajando. Cuando el resto de grupos de países empiece a salir de las situaciones de coronavirus, que tendría que ser igual en algún futuro próximo, China ya está puesto. Y aún así, si no, también estaría a la fila para poder hacerlo. Bueno, nosotros también en este caso. Fija, yo creo que en este último tiempo lo que más nos ha pedido, lo que más ha sido evidente es el dinamismo de las personas, en cómo resuelven y piensan su vida. Y ahí es donde este parámetro que ha sido eterno de una constitución monolítica, que se viene dando, como decíamos, en casi todas las constituciones, no es sostenible. Cada vez que usted ve, incluso cuando uno habla de los medios de comunicación, los medios de comunicación están siendo fuertemente cuestionados por ese elemento. Porque efectivamente unidireccionan, una sola dirección de la información y no está lo demás. Ustedes saben lo que yo pienso a nivel provincial. Los medios de comunicación provincial son una pauta de datos que salen de las mismas organizaciones gubernamentales. Porque no existen las condiciones económicas en el territorio para poder desarrollar una actividad periodística y que estuviéramos informados y poder decidir. Entonces es un trabajo difícil. Y eso ha significado que en conjunto de organización a nivel territorial estén buscando las formas también de poder llevar el proceso constituyente hasta las personas y que las personas que habitamos en el territorio podamos volcar también nuestras necesidades y soluciones que hemos diseñado para afrontar acá, como por ejemplo el tema de la leña. Hay soluciones que tienen que ser constitucionales también, que tienen que ver con, en este caso, la calefacción. Una vez lo dijimos acá, pero no es para entrar en el tema, pero el tema de la basura es un tema constitucional. Se tiene que resolver a nivel país. No puede ser que Chiloé quede solo tratando de hacerlo con el nivel de división que tienen las 10 comunas en función de algo tan grave como es la basura. Lo mismo pasa en el resto de la región y entre las regiones. Y peor si uno va a la zona central donde existen los megadepósitos de basura. Y las zonas de sacrificio. Eso nos viene a plantear a nosotros la necesidad de una mirada territorial amplia. No para que se repita la misma política en un territorio y en otro. Cada uno tiene su forma. Pero ya no podemos seguir siendo un Estado unitario con las características económicas, políticas y sociales que se ha estado desarrollando en el Estado chileno hasta el minuto porque las consecuencias las hemos visto en todas las redes sociales. Y aunque los medios de comunicación lo traten de evitar, también lo hemos visto en los medios de comunicación. Exacto. Muchas gracias Antonio. Muchas gracias por la invitación. Siempre por la vida acá al programa. Sí, nosotros nos despedimos y ya nos está diciendo don Claudio Orlof que ya es tiempo de irse. Y en mi último dos minutos, agradecer a Antonio que es administrador, usted ya lo sabe, si eres tan puro, ¿sabes qué? Quédate en casa, quédate en casa y aprovecha de vender tus cosas, de transar ahí en ese gran mercado. O inopública. Claro, en ese gran mercado. Porque ya instalaron el sistema de pago. Estamos todavía afirando unos detalles que tienen que ver con los impuestos porque, como dijimos, no tenemos ayuda del gobierno. Lo tenemos que hacer todo añeque. Pero vamos bien, esperamos que para la Navidad, que obviamente lo más probable que todo indica que vamos a tener situación de encierro, podamos resolver electrónicamente la ofrección de todos los chicos acá en la mañana. Entonces, próximamente en Navidad, si eres tú, ¿sabes qué? Quédate en casa, va a tener sistema de pago online o digital o como usted quiera decirle. Así que iremos a comprar ahí o a ayudar a los propios bancuditanos. Y nosotros nos despedimos, suscríbete, comparte este video. Y recuerda, hacemos esto con harto cariño, con el mayor de las dedicaciones. No somos profesionales de las comunicaciones, pero tratamos de construir lo que podamos. Así que los comentarios siempre, si usted tiene una crítica, hágala con respeto. Que no empiecen, a veces algunos empiezan con un improperio. Eso lo borramos porque nos parece... Los perfiles falsos. Estos sirven para todo. Y preferimos que si va a hacernos una crítica, si es sólida, se la vamos a contestar. Y si es necesario, incluso, podremos hasta un día invitarlo a debatir el punto. En eso no hay tema. Así que, gracias amigos. Esto es Reflexiones Cubitanas de Espavila TV. Gracias.